Informó que de las 65 cámaras de videovigilancia instaladas en Trujillo, 4 estarían inoperativas. Tenemos 4 cámaras que están inoperativas por el momento. Se requiere una limpieza y un hardware especial para poder hacer mantenimiento. Las otras dos tenemos porque se rompió la fibra óptica y una última que es porque no se tomó en cuenta de que en el futuro iban a construir un edificio conforme ahora lo han construido y esa cámara la ponemos en operativa porque no podemos tener el alcance que debe tener. Y si bien se implementarán próximamente otros 137 dispositivos, el gerente de seguridad ciudadana Gustavo Serna considera que el distrito requeriría al menos 300 para cubrir las zonas de riesgo. En esta etapa se están incrementando a 137 más. Yo creo que como una gran metrópoli es necesario tener y contar cámaras en todas las avenidas y principalmente en puntos donde se suscitan mayores incidencias. Yo creo que unas 300 cámaras más estaríamos coberturando lo que es el distrito de Trujillo. El funcionario advirtió además que tras los últimos actos delictivos en la ciudad, la percepción de inseguridad se habría incrementado considerablemente. La percepción de inseguridad es alta, como eso no podemos negarlo, ¿no? A raíz de eso da como consecuencia diferentes factores, que puede ser incluso una persona que ve, observa, que está otra persona siendo víctima, entonces eso ya crea un clima de inseguridad en la ciudadanía. Durante su exposición ante el Pleno del Consejo, Cerna precisó que la gestión anterior dejó apenas 34 camionetas operativas de 67 unidades para la ejecución del patrullaje en la ciudad.